Tenemos que tener en cuenta no solamente para utilizar los recursos, sino también para que quienes tengan la posibilidad de hacer un servicio o tengan acceso técnico a este elemento, realmente cuente con los conocimientos que ameritan tener para poder avanzar y fundamentalmente para que preste el servicio que todos los ciudadanos se merecen. Eso por un lado, y la verdad es que no recuerdo, señor presidente, otra parte de la pregunta. ¿Por qué se volvió el depósito de garantía del 5%? Y la referencia es más tarde. Bueno. En principio, el tema de las dos, acá hubo dos oferentes, esto es muy importante destacarlo, dos oferentes que no fueron ni perjudicados ni beneficiados o no, el que en definitiva correspondía que gane. Y en ese marco, nosotros, por supuesto que, bueno, no pusimos esto como una cláusula que la tendríamos que haber tenido en cuenta, porque sí es un error y seguramente para corregir, esta fue la primera licitación que nosotros hemos tenido. Muy bien. Vamos, perdón, no más técnicas, pero esperé que el ingeniero la pueda explotar. Con respecto a las dudas sobre el servicio técnico de los equipos, queremos manifestar que a foca 95 se indica el oficinio de solicitud del servicio técnico en la calle 85, número 381, que lo dejo. En segundo lugar, quiero recordar que a foca 69 se determinan algunas cuestiones que están totalmente ligadas al funcionamiento y al mantenimiento del equipo. Por ejemplo, se dice que junto al equipo se entregan dos manuales de discusión de manejo y capacitación, dos manuales de servicio técnico con planes y temáticos y topográficos con características de los componentes, rutinas de mantenimiento. Garantía de funcionamiento por el término de un año contra defectos de fabricación. Garantía de intensificador de imágenes por el término de un año contra defectos de fabricación. Garantía de generador de generador de rayos X por el término de un año contra defectos de fabricación. Y garantía de provisión de repuestos y o partes. Se asegura la provisión de partes y repuestos por el término de cinco años. Entonces, aprovechando un poco la parte de la exposición del señor Intendente, tenemos que decir que aparatos de alta complejidad, de los cuales hay un número limitado del país, difícilmente puedan tener servicio local. Pero sí reconocemos que está generando el riesgo. Pero también decimos que esos mismos pliegos han dado lugar a otras licitaciones de otra aparatología que tampoco cuenta con servicio local. Entonces, posiblemente, en los próximos pliegos, debemos corregir las cláusulas de cumplimiento imposible, o realmente incómodos, o que realmente agregarían un costo al aparato de montar los servicios locales para mantener específicamente ese aparato excesivamente alto. Por ejemplo, el hospital cuenta con una cuenta de oxígeno que debe ser reparada por personal de fuera de la ciudad. Lo mismo las autopsias. Y hasta el agua ropa de la ciudad tiene un servicio técnico que lamentablemente no está en nuestra ciudad. Señor Presidente, para completar, nos quedaba pendiente las referencias. La empresa adjudicada, referencias de la FOCAN 93, 94 y 95, tribunan referencias comerciales, y en la FIFO 95, bien digo, tribunan también referencias bancarias, en el cual consta el banco en el cual opera esta empresa, el número de puertas y demás. Bueno, incluye también diferentes comercios, y en los poños 94 y 93, diferentes ciudades del país, en la cual la empresa presta salud y también. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Por qué día 22 de marzo en conferencia de prensa y a través del Boletín Municipal presentó equipamiento médico del cual era claramente consciente que no estaba? Arco en C, de rayos X, sal y carros de paro, etcétera, etcétera. Tal como lo expresa el reglamento número 21 de línea médica, SDRB, resulta que fue llegado a focas 111 de fecha 15 de marzo, o sea, una semana antes del anuncio público. ¿Se entendió? Primero, primero, que no es así, señor presidente. Nosotros presentamos lo que presentamos e inclusive teníamos los elementos en este lugar. De hecho, no solamente, bueno, acá está el doctor Martínez, pero voy a pedir que técnicamente la NECUDA damos alguna precisión al respecto, pero en esa fecha, quienes estuvieron en la presentación vieron los elementos que nosotros estábamos presentando. Esto no es un evento ni nada por el estilo, es una realidad concretamente relacionada a la Alco en C. Acá, primero que ha venido una Alco en C, que no estaba, no rindió lo que nosotros necesitábamos en virtud de lo que nos expresaron los facultativos médicos, que realmente sabe y que trabaja con estos elementos, tomamos la decisión rápidamente de solicitar el cambio de un pismo por otro. Y eso es lo que pasó luego de eso, pero en realidad, acá nadie mintió en absoluto. Acá nosotros, cuando presentamos los elementos, los hicimos con los mismos. Y mucha gente tuvo dolor, inclusive, no solamente gente del hospital, sino también gente del periodismo que se acercó a esa conferencia. Posteriormente, desde el Alco en C, desde el primer Alco en C que llegó en carácter de préstamo, porque había elementos de importación que el Alco en C que nosotros hemos adquirido estaba en aduana, lo tuvimos que cambiar por el que ahora tenemos y que hasta esa fecha no lo teníamos. Entonces, todo tiene que ver con el lado con que se vienen las cosas. Para nosotros era muy importante. Y si bien es cierto que administrativamente podemos tener alguna que otra cuestión, también es cierto que a mí me toca estar para tomar decisiones. Y las decisiones que voy a tomar van a ser siempre, salvaguardando no solamente el agravio público municipal, sino también la salud de los necochenses. Y eso quiero destacar hoy porque esa, esa predisa que hemos tenido siempre, nos sirvió para encontrarnos con un elemento que hasta el día de hoy no lo teníamos y que más allá de cualquier cuestión o más allá de cualquier consideración que estamos dispuestos a contestar, a dialogar, a abordar, a darle el marco de transparencia que realmente se merece, nosotros entendemos que es importante para la salud pública del distrito. Pero más allá de esta cuestión lo que quiero es si el doctor Antitegui puede hacer alguna consideración de estos elementos puntualmente porque estamos hablando de cosas muy sensibles, muy concretas y quien ha trabajado desde hace muchos años en el hospital municipal es precisamente y hoy es el director del hospital que es el doctor Antitegui. Gracias. Gracias.